Vamos a revisar información en el estado de Cogedes porque allí reportan intermitencias en el funcionamiento de los servicios básicos. Héctor González nos va a contar más detalles. Adelante. Muy buenos días y feliz inicio de semana para la querida audiencia de Noticias Benevisión. En Cogedes amanecemos informando sobre los problemas eléctricos en el municipio Girardot, en sus parroquias El Baúl y Sucre, donde los habitantes denunciaron que desde hace 15 días les han aplicado racionamientos de 4 horas todos los días. Esto sumado a problemas en el servicio desde hace varios años, que los mantiene en vilo por múltiples apagones y fallas en el voltaje que han dañado los aparatos eléctricos de cientos de familias. Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades debido a que la situación les impide desarrollar cualquier tipo de actividad comercial en una zona que aporta significativamente al país en la producción de queso y carne. Con esta información desde el estado de Cogedes, devolvemos el pase a los estudios. Con esta información desde el estado de Cogedes, devolvemos el pase a los estudios de Cogedes,